Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Siamonuca con Mosca. En esta oportunidad quería mostrarles qué utilizo yo para secar las moscas secas que utilizo en el río, antes de aplicar flotante y antes de meterlo a lo mejor si está muy húmeda en un polvo con desecante, voy a dejar un link ahí abajo con todos los tipos de pasta o sistemas para hacer flotar nuestras moscas y bueno yo partí utilizando esto esto es un sistema de CF Designs que lo que tiene aquí son pads ultra absorbente, entonces uno cuando la mosca está muy húmeda la pone aquí, presiona y estos pads absorben la humedad. Otra solución no tan cara es este pañito, bueno todo esto lo he comprado en ebay, este pañito también es un pañito de secado rápido la ventaja es que tiene un hoyo aquí para dejarlo afirmado en alguna parte del chaleco o el sistema de almacenamiento de cosas que utilizamos para cuando andamos en el río, pueden usar este u otro truco que podemos utilizar es hacerse un cuadradito similar con el típico paño para limpiar autos también sirve, es súper absorbente y cumple la misma función. Finalmente lo otro que ando trayendo es este paño de alta absorción, es de la marca Enrit, normalmente se utiliza para temas de camping como yo hago mucho camping dice oye esto me puede servir en el río, lo ocupo para secarme las manos y esta tela absorbe 10 veces su peso en agua, por lo tanto es bastante absorbente y también lo utilizo no solamente para limpiarme las manos o a veces secar las moscas sino que también a veces para limpiar los lentes. Todas estas alternativas salvo estas son más o menos baratas y el truco del pañito de cuero de antes para limpiar autos, obviamente ahora son todos sintéticos, sirve para hacerse un cuadrito igual a este y andarlo trayendo para aplicar y secar adecuadamente nuestras moscas. Otro truco es hacer varios lanzamientos en falso para que la mosca bote el agua, después secar bien con esto y después aplicar el flotante de nuestro gusto, lecciones como nuestro preferido. Bueno colegas, eso es el vídeo, espero que les haya sido de utilidad, si les gustó le denle like, compartanlo con sus amigos y nos veremos entonces en una próxima oportunidad